que tal amigos de youtube un saludo para todos espero que se encuentren bien hoy les presentaremos este vídeo cuando tenemos este tipo de fugas en el maneral o arbolitos como algunos le conocen aquí les mostraré cómo poder llevar a cabo esta reparación comenzamos lo primero que hay que hacer es quitar el tornillo que está en la mariposa después con ayuda del desarmador lo quitamos después desenroscamos esta pieza ya que lo quitamos tenemos nuestro bolito viejo y nuestro arbolito nuevo el cual vamos a proceder a poner una vez colocado procedemos a apretarlo nos aseguramos que quede bien la instalamos simplemente la giramos para que apriete muy bien ponemos lo siguiente y colocamos su respectivo tornillo en el centro antes de abrir la llave de nuestra regadera debemos abrir primero nuestra llave de paso para poder realizar este trabajo primero se cierra la llave de paso y procedemos a realizar la instalación ahora sí amigos teniendo la llave de paso abierta ahora sí amigos teniendo la llave de paso abierta vamos a abrir nuestra la llave de nuestra regadera y ahí lo tenemos este tipo de fugas comúnmente suelen escurrir por aquí lo que viene siendo el agua entonces es importante hacer esta reparación para evitar que tengamos esa fuga y nos esté generando un alto consumo en nuestro recibo es muy fácil como se los acabo de mostrar si tienen alguna duda pueden dejar unos comentarios y si les ha gustado este vídeo denle like y suscríbanse amigos muchas gracias gracias